Hermanos míos, en este nuevo día, elevemos juntos esta hermosa plegaria a Dios, demos gracias por sus maravillosas bendiciones, y digamos juntos, Señor en ti creo, aleluya, aleluya. Dios amado y compasivo, hoy me acerco a ti, con el deseo ferviente de que tu amor fluya a través de mí, y se refleje en cada acción, en cada palabra, y en cada interacción que tengo con los demás. Quiero que tu amor me transforme, y me llene de esa compasión que sólo tú puedes otorgar. Permíteme ser un instrumento de tu paz, y que en cada momento, pueda recordar que cada persona que encuentro, es una creación tuya, digna de amor y respeto. Señor, te pido que me des la fortaleza para mostrar esa compasión, incluso cuando me sienta cansado, o frustrado, porque sé que en esos momentos, es cuando más necesito de tu gracia. Señor, a veces me encuentro en situaciones difíciles, donde el amor puede parecer distante, y el perdón, inalcanzable. Ayúdame a recordar que tu amor es incondicional, y que, a través de tu ejemplo, puedo aprender a perdonar a quienes me han herido. Quiero que el rencor, y la amargura, no tengan lugar en mi corazón, y que pueda, en cambio, ofrecer un perdón sincero, que libere no sólo a los demás, sino también a mí mismo. Que cada vez que me sienta herido, pueda mirar hacia ti, y encontrar la fortaleza para dejar ir esos sentimientos negativos, y abrazar el amor que proviene de ti. Te agradezco, Dios, por el amor que me brindas cada día, por la compasión que me muestras incluso en mis momentos de debilidad. Ayúdame a extender ese mismo amor hacia los demás, especialmente hacia aquellos que son difíciles de amar. Que mi corazón esté abierto, y dispuesto a aceptar a todos, independientemente de sus defectos, o errores. Quiero que mis acciones hablen más que mis palabras, y que mi vida sea un testimonio del amor que tú me has mostrado, reflejando tu luz en un mundo que a menudo parece oscuro. Dios de amor eterno, en este momento, quiero pedirte que me enseñes a ser paciente. Quiero que la paciencia sea una de las características más destacadas de mi vida, para que, en mis interacciones diarias, pueda mostrar a los demás la misma comprensión que tú me ofreces. Que pueda entender que cada persona tiene su propia historia, y que mis juicios deben ser reemplazados por la compasión. Permíteme recordar que cada vez que muestro paciencia, estoy siguiendo el ejemplo de Cristo, quien nunca se apresuró a juzgar, y siempre estuvo dispuesto a escuchar. En cada relación que tengo, ya sea familiar, de amistad, o incluso en el trabajo, quiero que tu amor sea el cimiento sobre el que construya mis interacciones. Ayúdame a ser un faro de esperanza, y amor en la vida de los demás. Que, al sonreír, o al ofrecer una mano amiga, pueda mostrar el amor que tú has derramado en mi corazón. Que mis palabras sean suaves, y mis acciones llenas de bondad, para que otros sientan el abrazo de tu amor a través de mí. Quiero ser un reflejo de tu compasión, y de tu gracia en todo lo que hago. Señor, quiero también pedirte que me des el valor para ser vulnerable. A veces, el miedo a ser herido me aleja de la verdadera conexión con los demás. Dame la fortaleza para abrir mi corazón, y compartir mi amor sin reservas. Quiero aprender a amar de manera auténtica, sin miedo a ser lastimado. Que cada vez que me sienta tentado a cerrarme, pueda recordar que el amor es un acto de valentía, y que en esa vulnerabilidad, encuentro la verdadera fuerza que proviene de ti. Dios, en este mundo lleno de conflictos, quiero ser un agente de reconciliación. Que cada vez que vea discordia, en lugar de apartarme, me acerque con amor, buscando entender, y sanar las heridas. Ayúdame a ser un mediador, que traiga paz donde haya división, y compasión donde haya dolor. Quiero que mis palabras sean siempre un reflejo de tu amor, que traigan esperanza a quienes se sienten perdidos, y que, en mis acciones, pueda inspirar a otros a hacer lo mismo. Te doy gracias, Señor, por cada oportunidad que me das para mostrar amor y compasión. Que cada pequeño acto de bondad, cada palabra de aliento, y cada gesto de cariño, sean un testimonio de tu presencia en mi vida. Ayúdame a ser consciente de las necesidades de los demás, y a estar siempre dispuesto a ofrecer mi apoyo, sin esperar nada a cambio. Quiero que cada interacción, sea una oportunidad para mostrar el amor que tú me has enseñado. Señor, también te pido que me ayudes a ser compasivo conmigo mismo. A veces, soy demasiado duro conmigo, y me olvido de que soy un ser humano, en constante proceso de aprendizaje. Permíteme mostrarme la misma compasión que ofrezco a los demás, y recordar que, aunque falle, tu amor siempre está presente para levantarme. Quiero que mi relación contigo sea una fuente constante de amor y aceptación, para que pueda vivir mi vida con la confianza de que, en ti, encuentro mi valor y propósito. Finalmente, quiero agradecerte por el amor que comparto con mis seres queridos. Que cada día, busquemos fortalecer esos lazos, y que nuestro amor refleje el amor de Cristo. Que en cada reunión, en cada conversación, y en cada gesto, podamos manifestar la compasión y la bondad que provienen de ti. Quiero que nuestras relaciones sean un refugio de amor, donde todos se sientan valorados y apreciados. Dios de amor infinito, hoy quiero pedirte que me ayudes a ver a los demás con tus ojos. Permíteme reconocer la dignidad en cada ser humano que encuentro, sin importar su situación o circunstancias. Que mi corazón sea un espejo de tu amor, capaz de reflejar la belleza que hay en cada persona. Quiero aprender a celebrar las diferencias, y a entender que, a través de la diversidad, enriquezco mi vida. Que cada encuentro sea una oportunidad para abrazar la humanidad en su totalidad, y para extender tu amor a todos. Te pido, Señor, que me des la gracia de ser un oyente atento. A veces, en el afán del día a día, me distraigo y pierdo de vista lo que realmente importa. Ayúdame a detenerme, a escuchar con el corazón, y a prestar atención a las necesidades de quienes me rodean. Quiero que mis oídos estén siempre abiertos a las quejas y alegrías de los demás, y que cada palabra que escuche, me inspire a actuar con amor y compasión. Permíteme, Señor, ser un refugio seguro para aquellos que buscan desahogar sus pensamientos y sentimientos. Dios, en mi camino, quiero practicar la gratitud constantemente. Que cada día sea un recordatorio de las bendiciones que me rodean, y que, al reconocer tu generosidad, pueda extender esa gratitud hacia los demás. Quiero que mis palabras de agradecimiento sean sinceras, y que cada gesto amable sea una forma de expresar mi reconocimiento por el amor que recibo. La gratitud transforma mi corazón y me permite ver la vida con ojos más amorosos y compasivos. En mi vida diaria, quiero aprender a ser un pacificador. Que en medio de conflictos, mi primera reacción sea buscar la paz, y no la confrontación. Ayúdame a ser un puente entre las personas, donde la compasión y la empatía sean el lenguaje que hable. Quiero ser la voz que sugiere la reconciliación, el abrazo que ofrece consuelo, y la sonrisa que alivia el sufrimiento. Permíteme ser un agente de cambio, que lleve tu mensaje de amor y unidad a aquellos que se sienten divididos. Señor, te pido que me enseñes a ser generoso en el amor. Que no escatime en dar cariño, apoyo y comprensión a quienes me rodean. Quiero aprender a amar sin esperar nada a cambio, y a ofrecer mi tiempo y recursos a quienes lo necesiten. Que mi generosidad no se limite a lo material, sino que se extienda a la atención emocional y espiritual, brindando consuelo y aliento a quienes lo requieran. Ayúdame a entender que, al dar amor, estoy recibiendo amor en abundancia. Por último, quiero que cada día de mi vida sea una manifestación de tu amor. Que cada interacción, ya sea breve o prolongada, se convierta en una oportunidad para dejar huellas de compasión y amabilidad. Quiero que mi legado sea uno de amor, y que, al mirar hacia atrás en mi vida, pueda ver un camino lleno de gestos de amor y servicio hacia los demás. Que cada uno de mis actos sea una expresión de tu luz, y que, a través de mí, otros puedan conocer el amor incondicional que sólo tú puedes ofrecer. Si esta oración ha tocado tu corazón, y deseas seguir profundizando en la fe, te invito a suscribirte al canal, El Poder de la Oración, donde juntos elevamos nuestras plegarias al cielo. Y descubrimos el poder transformador, de la oración diaria. Únete a nosotros y no te pierdas de este hermoso viaje espiritual.